Y estamos en este lugar increíble, en el monumento al Pípila. Una vista fabulosa. Hay muchísimas cosas que ver. Sí, está muy padre. Hay una leyenda muy padre en este monumento que dice aún hay otras alóndigas por incendiar. Y recordemos que es emblemático esta personalidad porque tuvo las agallas de incendiar la alóndiga de Granaditas, la gran puerta para poder abrirla. ¿Con qué materiales fueron con los que se incendió la puerta de la alóndiga de Granaditas? No se la supieron, ¿verdad? No. Estamos buscando el embajador del monumento al Pípila. Me late que los dos sean embajadores. Y ella quiere aprender a preparar las guacamayas. Y los embajadores modelan lo que hay en su pueblo, en su tierra. Yo nomás me voy a dar una vuelta a ver a quién me ligo y ahorita regreso, sí.